¿Qué es la Secretaría de Educación? Deteniendo el señor José M. Dural Hernández, Secretario Técnico de Comité de Evaluación de Tiendas Escolares. Él nos está deteniendo el recurso. Con ese recurso nosotros limpiamos, compramos jergas, insumos, tinta, hacemos los exámenes, fotocopiamos los exámenes. Bueno, la dirección se encarga en eso. Ya no tenemos recurso para las necesidades primordiales de los exámenes. ¿Me podría recordar cuántos alumnos son? Son más de mil. Son mil cien alumnos en total en los dos turnos. ¿Y la falta de este dinero dificulta que puedan cumplir con el aseo o con cuestiones administrativas? Primordialmente es el aseo. Sí. Porque se ha visto con los padres de familia cómo hemos sacado adelante las necesidades de que los niños no se queden sin un fotocopiador, sin un examen. Lo principal es eso. No es que los sanitarios sean secundarios. Todo va en un mismo carril. Pero no tenemos para nada. Absolutamente para nada. ¿Y cómo han compensado, digamos, la falta de recursos? Cooperación de padres de familia. Otra vez. Entonces, imagínense yo como vocal y ellos como representantes, estar mandando mensajes a los grupos de que necesitamos otra cooperación aparte de nuestra cooperación y de las entradas de ahí. Para nosotros esto no son. Y se puede malinterpretar. O sea, ya pagaron una cuota, digamos, al inicio del año, ¿no? ¿Qué les justifican las autoridades? ¿Qué argumento les dan de esta situación? Que no han liberado los recursos. Este dinero se obtiene de la venta, ¿no? De alimentos. Y acaba de ser concesionado en este esquema, ¿no? Así es. ¿Nos podría recordar el nombre del concesionado? No lo tenemos. O sea, no saben nada de... Nada de que ellos nos tengan que aportar. Ellos no quieren dar ninguna información. Ni tampoco quiénes son, ni quién es el responsable. No, no tenemos el nombre del responsable. Más o menos, ¿cuánto...? Sí, no tenemos. Es que si viene un presidente, no lo recuerdan, ¿no? Así es. Ok. ¿Y cuánto tienen que, más o menos, estar cooperando los padres de familia, semanalmente o quincenalmente? No sé cómo sean las... Pues es que dependiendo de la necesidad que tengamos. Aquí el presidente de los CEPs tiene la información de lo que pedimos para la fumigación. Nos costó la fumigación 15 mil pesos. Y eso fue por los padres de familia. O sea, no intervino ni la CEP, ni la Secretaría de Salud, ni el ayuntamiento. ¿Nos puede dar información? Sí, aquí al inicio del ciclo, a partir de que se desató el mosquito del dengue, se le solicitó la salubridad por medio de los maestros docentes. Se hizo la solicitud y quedaron de venir. Vinieron y inspeccionaron toda el área geográfica de la escuela. Y nos pidieron que tenía que estar chapeada toda el área para poder ellos trabajar, porque abajo de la hierba era donde estaba el insecto, por la hueva, por los huevillos. Se hizo toda la chapeada de toda la escuela, se limpió. Y cuando les dijimos que ya teníamos todo limpio, nos dijeron que veamos qué espera, una lista de espera que tenían, que quién sabe hasta cuándo nos tocaría. Nos vimos en la necesidad de buscar particularmente cómo fumigar. Bueno, esa fumigación nos costó arriba de 15 mil pesos, que fue aportado por los padres de familia, por medio de planes que se hicieron. Fue como le solicitamos a los padres de familia para hacer esa fumigación. Se fumigó a los 15, 20 días, vinieron de salubridad y venían a fumigar. Perfecto, le dieron la segunda pasada, pero de hecho nos costó la fumigación, porque ya iba, era una placa. ¿Cuántos niños se enfermaron? Bueno, aproximadamente teníamos arriba de 60 alumnos que fueron infectados por el dengue, pero de ahí ya disminuyó a partir de la primera fumigación que se hizo. Muy bien. ¿Y no tiene un aproximado de cuánto han aportado los padres, los trabajadores? Digamos, un aproximado. De entrada, podemos decir que los 15 mil pesos de la fumigación la pagamos más a veces. Más aportaciones que han salido, ¿no? Otras. ¿Desde cuándo comenzó este problema, perdón, digamos de la falta de entrega de recursos? ¿Qué harían sus nombres? Claro que sí, María Patricia Vélez Gómez, integrante de la Asociación de Padres de Familia, de vocal del tercero D. David Sierra Cervantes, presidente del comité de participación. Victoria Sinón, despegada de Patrimonio.